Lo que es para ti es que es más malo con ti Lo que es para mí es que es más malo con ti O que estás hasta debole, mamá que sí más lo que me doa Porque papá ya goes back to light Nogutem a kamek, me pánim kai kaina Coros na paitem, tú rango mamalati Susa tulangolo we Kirap na kisim, kakonaron we Kirap na luzim, pele Mamakaray, wantan karintago Pikilin ni, pikilin ni No sabe when I'm something yi kama Papadirin si, papadirin Marapela meri Sole mamma, pili, pikla, pele, piwari Papadirin si, papadirin si, papadirin si, papadirin Yo no que sorre, no pa' dime, every once I'm all strong Se posee mi fin, no beck it is the hand, blow yo No gachae mi bailo, no to' yo le pa' dime Ay, ya, mi sorre, mamá, mi sorre Ay, ya, 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 ya No can't, pa' dime Eh, mamá, no, no No can't, pa' dime Eh, eh, me sorre Ay, ya, 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 ya Mugbackaray wantangka rin kaho Pikilin ni, pikilin ni No, same way, when something'y kamma Papanirik si pagpa'n Ay, maravill ameni Sore mamma, pili pica pele viwari Atara wantantari, pago piki nini Pili nini, no sabe wal zanti yi kama Pama diri, sipak baili, narapela neri Sore mamma, pili pica pele viwari Stop it, pass it, no bite it, ma mamma, na suze Pili, sipak baili, sutak baili, narapela Silti, sipak baili Gracias por ver el video